Yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes la nieve, vete pa' mi brazo bailo No soy tu bebé, siéntete al aire Tú con Argentina, tú me entres lo que os caí Tú eres la poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue tu delito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes un poco, un poco, un poco Quisiera especial, tienes el toque, un toque, un toque Perdóname de lo que ni haces decir Está dura, 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 dura Dura, vuelve arriba porque tú tenés fiesta Dura, mamacita, te fuiste de vivir Dura, mira cómo brilla tu fiesta Dura, dime, no tú me lo puedes decir Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tenés la niña, tenés pa' mi brazo, baby Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tú con Argentina, tú me entres lo que os caí Tengo de voz, una media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue tu delito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes un toque, un toque, un toque Tienes un toque, un toque, un toque Tienes un toque, un toque, un toque, un toque Tienes un toque, un toque, un aque, un toque Women's